Síntomas de la insuficiencia cardíaca. Señales de alerta ante el peligro. Atención a todos los guardianes de su propia salud. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando el motor de la vida, tu corazón, empieza a dar señales de alarma? Este es el video que no te puedes perder. Descubre con nosotros los síntomas más insólitos y las tácticas médicas más innovadoras contra la insuficiencia cardíaca. Pero eso no es todo. Prepárate para descubrir 5 increíbles secretos que cambiarán la forma en que cuidas de tu corazón. Y al final, no olvides suscribirte, compartir estos valiosos conocimientos con tus seres queridos, comentar tus experiencias o preguntas y activar la campana de notificaciones. Juntos podemos inspirar cambios positivos en la salud de todos. Vamos a empezar ahora mismo, este viaje hacia un corazón imparable. Síntomas iniciales. Los primeros signos de la insuficiencia cardíaca son como susurros que nos alertan sobre la salud de nuestro corazón. Palpitaciones. A menudo descritas como un latido irregular o acelerado, las palpitaciones pueden indicar que el corazón no está bombeando de manera eficiente. Fatiga. La sensación constante de cansancio puede ser un síntoma temprano. La debilidad resulta de la disminución del flujo sanguíneo que afecta la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Hinchazón. La acumulación de líquido, especialmente en piernas y abdomen, es un signo de que el corazón no está eliminando la sangre de manera efectiva. Dificultad para respirar. Este síntoma puede manifestarse incluso con esfuerzos mínimos. La falta de aire. La tos, especialmente por la noche, puede ser un indicador de acumulación de líquido en los pulmones, afectando la capacidad para respirar cómodamente. Pérdida de apetito. La insuficiencia cardíaca puede afectar el sistema digestivo, causando pérdida de apetito y pérdida de peso no intencional. Estos primeros síntomas son señales de advertencia cruciales. Ignorarlos puede dar lugar a complicaciones más graves. Síntomas avanzados y menos conocidos. La insuficiencia cardíaca, a medida que progresa, revela síntomas más complejos y menos conocidos. Prestar atención a estas señales es vital para una intervención oportuna. Dolor en el pecho. Una manifestación más avanzada, el dolor en el pecho, puede indicar falta de suministro sanguíneo al corazón, requerimiento de evaluación médica urgente. Ritmo cardíaco irregular. Latidos irregulares, como la fibrilación auricular, pueden aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares. Náuseas y falta de concentración. La insuficiencia cardíaca puede afectar el flujo sanguíneo al cerebro, dando lugar a síntomas como náuseas persistentes y dificultad para concentrarse. Cambios en la piel. La retención de líquidos debido a la insuficiencia cardíaca puede manifestarse en hinchazón de extremidades y cambios en la textura de la piel. Pérdida de memoria, ansiedad e insomnio. La falta de oxígeno en el cerebro puede afectar la función cognitiva, dando lugar a problemas de memoria, ansiedad e insomnio. No subestimes la importancia de escuchar las señales de tu cuerpo y buscar ayuda profesional sin demora. Tratamientos médicos. Cuando enfrentamos la insuficiencia cardíaca, la combinación de tratamientos médicos es clave para abordar tanto los síntomas como las causas subyacentes. Aquí, profundizaremos en los diferentes enfoques médicos que han demostrado ser eficaces. Los medicamentos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos medicamentos reducen la presión arterial y disminuyen la carga de trabajo del corazón al dilatar los vasos sanguíneos, mejorando la eficiencia cardíaca. Beta bloqueadores. Ayudan a controlar la presión arterial y reducen la frecuencia cardíaca, disminuyendo así la demanda de oxígeno del corazón y mejorando su función. Diuréticos. Eliminan el exceso de líquido del cuerpo, aliviando la hinchazón y reduciendo la carga sobre el corazón. Cirugía. Inserción de stents. En este procedimiento se colocan pequeños tubos de malla para mantener abiertas las arterias bloqueadas y restaurar el flujo sanguíneo. Bypass coronario. Se realiza una derivación para redirigir el flujo sanguíneo alrededor de una arteria bloqueada, mejorando la circulación. Trasplante de corazón. En casos graves y avanzados, se considera el trasplante de un corazón sano de un donante. Los dispositivos cardíacos. Marcapasos. Implante que regula el ritmo cardíaco, asegurando una frecuencia constante y necesaria. Desfibriladores. Detectan y corrigen ritmos cardíacos peligrosos mediante descargas eléctricas controladas, evitando arritmias potencialmente mortales. Tratamientos adicionales. Terapia de resincronización cardíaca. Este procedimiento implanta un dispositivo para coordinar las contracciones cardíacas, mejorando la eficiencia del corazón y la capacidad de bombeo. Intervenciones mínimamente invasivas. Técnicas como la reparación percutánea de válvulas cardíacas ofrecen soluciones específicas sin necesidad de cirugía abierta. Estos tratamientos médicos, combinados y adaptados, según las necesidades de cada paciente, forman un enfoque integral para combatir la insuficiencia cardíaca. En la siguiente sección, nos sumergiremos en la revelación de 5 secretos sorprendentes para prevenir esta afección y fomentar una vida cardiosaludable. No te despegues porque la información crucial está por venir. Preparate para un giro extraordinario hacia la prevención activa de la insuficiencia cardíaca. Estos 5 secretos no solo te abrirán los ojos, sino que son la clave para que tu corazón siga latiendo fuerte y sano a lo largo de los años. Secreto 1. Alimentación cardiosaludable. Nuestro primer secreto está en tu plato. Adoptar una dieta cardiosaludable es esencial. Incluye alimentos ricos en omega-3 como el salmón y las nueces, potentes antioxidantes que se encuentran en frutas y verduras de colores y cereales integrales que aportan fibra para controlar el colesterol. Cuida tu corazón con cada bocado. Secreto 2. Actividad física específica. A moverse. No cualquier ejercicio, sino que beneficie directamente al corazón. Incluye actividades cardiovasculares como caminar a paso ligero, correr o nadar para fortalecer el músculo cardíaco y mejorar la circulación sanguínea. No olvides el entrenamiento de fuerza para fortalecer ese latido vital. Tu corazón se merece que lo desafíes y lo fortalezcas. Secreto 3. Control de los factores de riesgo. Monitorización constante para el éxito cardíaco. Controlar la tensión arterial, los niveles de colesterol y la glucosa en sangre es vital. Estos factores pueden influir directamente en la salud del corazón. Conoce tus cifras y actúa en consecuencia para mantener los riesgos a raya. Secreto 4. Control del estrés. Descubre el poder de la serenidad. El estrés puede afectar negativamente al corazón. Incorporar técnicas de gestión del estrés, como la meditación y la respiración profunda, puede marcar la diferencia. Relaja tu mente y deja que tu corazón se llene de paz y vitalidad. Secreto 5. Visitas al médico regulares. La prevención comienza con una atención proactiva. Las visitas regulares al médico son la clave para detectar cualquier problema cardíaco en sus primeras fases. Hazte revisiones rutinarias, exámenes de salud cardiovascular y mantén una comunicación abierta con tus profesionales de la salud. La prevención es el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo. Estos 5 secretos no son solo estrategias de prevención, sino un compromiso con la salud y el bienestar. Ponerlos en práctica no solo protegerá tu corazón, sino que también te proporcionará una calidad de vida inigualable. Con estos secretos no solo estarás previniendo la insuficiencia cardíaca, sino que estarás forjando el camino hacia una vida vibrante y activa. No subestimes el impacto que las pequeñas acciones diarias pueden tener en la salud de tu corazón. Cada elección cuenta y te acerca un paso más a un corazón fuerte y resistente. Conclusión En este emocionante viaje a través del mundo del corazón, hemos explorado los síntomas, tratamientos y, lo más emocionante, los 5 secretos sorprendentes para prevenir la insuficiencia cardíaca. Ahora, armados con conocimiento, estás equipado para cuidar de tu corazón de manera activa y efectiva. Recuerda, la detección temprana, la adopción de hábitos cardiosaludables y la aplicación de los secretos revelados son los cimientos de un corazón fuerte y resistente. Actúa ahora. Suscríbete para más consejos de salud, comparte este conocimiento valioso con tus seres queridos y comenta tu compromiso hacia un corazón saludable.